Una nueva versión deportiva de la Chevrolet Montana llega a varios países latinoamericanos Hablamos de la Chevrolet Montana RS Esta nueva versión de la Chevrolet Montana promete mostrarse mucho más deportiva Pero realmente tenemos los cambios para que cueste inclusive hasta 3 mil dólares más que la versión de entrada Vamos a ver toda la información al respecto y además los detalles o las diferencias que tiene esta nueva versión de la Chevrolet Montana Y además justificar a ver si vale la pena Seguramente ustedes ya me lo dirán en los comentarios Vamos a verla La Chevrolet Montana es la nueva pick-up de la marca que llegaba para competir dentro de un segmento bastante específico Donde encontramos modelos como la 2 Ram 700 Ahora la marca presenta una nueva versión deportiva en Ecuador Hablamos de la Montana RS Hablamos presentado ya en un video previo toda la información de lanzamiento y toda la información completa De la nueva Chevrolet Montana en Ecuador Incluyendo motor, equipamiento, consumo y dimensiones y seguridad Y les voy a dejar el video igual en la descripción Pero ahora la marca decide traer una nueva versión Hablamos de la Chevrolet Montana RS ¿Pero qué cambios trae esta nueva versión? Pues bueno, no mucho realmente Pero empecemos por los cambios exteriores Registrando unos nuevos espejos retrovisores en color negro Una nueva parrilla frontal con acabado High Gloss Black El logo de la marca en color negro Unas nuevas barras en el techo Y además el emblema o logo RS Si vamos a la seguridad Ahí tendríamos un único cambio importante en relación a la versión estándar Y es el incremento o la integración del control de velocidad crucero En el interior también encontraríamos cambios como el volante en cuero con detalles deportivos Asientos en vinilo negro deportivos Cargador de alámbrico de dispositivos móviles Y una consola de apoyo a brazos Del resto es la misma camioneta en relación a la versión estándar Pero no solamente eso varía Sino también el precio en relación a la versión de entrada Y es que la nueva Montana RS 2023 Se encuentra en un precio de $29,999 dólares Es decir, $3,000 dólares por encima de la versión estándar Que se encuentra actualmente en Ecuador En un precio de $26,999 dólares Pero, ¿realmente vale la pena? Para mí no Pero seguramente ustedes ya me dejarán en los comentarios ahí abajo Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! Chau.